¿Cuánto de lo que sos realmente es una elección genuina? Me parece que es muy difícil, y no solamente teniendo padres conocidos, es muy difícil a lo largo de tu vida saber qué querés, ¿viste? Porque uno nace con un montón de cosas alrededor, familiares y miradas y cosas que se esperan de vos. A todos los hijos de todo el mundo me parece que les debe resultar difícil la mirada materna y paterna, que tal vez mandatos familiares. Yo creo que estuve separada de mi familia lo suficiente como para haberme podido convertir en mi propia mujer. Pero habernos sido, yo tenía 13 años, o sea, el comienzo de mi adolescencia, un momento muy clave a vivir a otro país, hizo que también estemos fuera de contexto. O sea, el contexto cuando vos sos hija de una persona muy conocida es muy fuerte durante toda tu vida. Pero habernos sido de otro país nos sacó de ese contexto. Y encima yo después me voy sola tres años a Los Ángeles donde no solamente estaba fuera de ese contexto, sino que estaba fuera de todo contexto. Porque no tenía, realmente no tenía nadie de referencia, ¿viste? No tenía ni... Entonces siento que esos fueron como mis años de mayor formación. Actriz quise ser siempre. O psicoanalista, no estaba segura, pero actriz, actriz quise ser siempre. Para mí no sé con qué tuvo que ver, porque yo siempre cuento que mi papá no nos llevaba mucho ni a sets de películas, ni a sus shows. Era muy esporádico y se lo tenías que pedir por favor, no era un tipo que nos hacía muy partícipe. Como por ejemplo, mi hijo yo lo llevo desde que es chiquito, ahora yo no me acompaña a ningún lado. Pero cuando me acompañaba, digamos, yo empecé a trabajar. Volví al trabajo cuando él tenía tres meses. Entonces no tuvimos mucho de eso. Yo siempre cuento que la que nos trajo eso a nuestras vidas fue Ana María Piquio. Ella fue tu gran figura, digamos. Sí, ella fue mi madrina de bautismo y fue un modelo de mujer muy importante para mí. Muy importante. Y para mis hermanos también, porque, bueno, Luis, mi hermano Luis dice, yo hago películas por Ana María, digamos. Fue la que nos llevaba al cine, al teatro, a los ensayos, en una época muy interesante. Dictadura, no. Las cosas que ella estaba haciendo en ese momento con esos compañeros y las cosas que elegían contar, no era lo mismo que contarlas ahora. Entonces, para mí, ese grupo de gente siempre fue como un referente. Julieta, y hasta tu nombre salió de un guión, ¿no? Claro, mi mamá hizo Romeo y Julieta con Beban, un especial para televisión que dirigió a María Hermina Avellaneda. María Hermina Avellaneda. Y cuando terminó dijo, yo cuando tenga una hija mujer le voy a poner Julieta. Siempre quisiste ser actriz, pero lo más personal que hiciste en tu vida fue un libro. Yo siempre cuento que la consigna era, escribí el cuento que te hubiera gustado contarle a tu hijo cuando era chiquito. Y yo, todo el tiempo, se me venía mi infancia y mis diarios íntimos que los tengo. Tengo una caja así de diarios íntimos que empecé a escribir a los 12, ponerle. Y entonces escribí Un año con Amanda, que es un año en la vida de esta niña de entre 7 y 10 años. Y que todos los meses le van pasando cosas y en realidad son todas las cosas que me han pasado a mí. O cosas que me ocupaban la cabeza en esa época. Amanda contaba sus idades al teatro con su madrina. Con su madrina y de lo que no quería ir al colegio y cómo le costaba salir de su casa. Sí, todas esas cosas. Y hablaba del miedo de dormir en otra casa, ¿no? En una cama que no sea la de ella. Sí, que fue un miedo que tuve toda la vida. Era muy miedosa. Sí, yo sentía que a salvo estaba en mi casa y que todo lo demás era como... Si bien era muy curiosa, había un momento que me tenía que volver a mi casa. Muy interesada por el mundo adulto. Más que por ningún otro. Todos mis juegos tenían que ver con actuar algo. Era un plomazo porque las actuaciones, los juegos eran como, bueno... Vos sos esto, yo soy esto y pasa tal cosa. La consigna era, estaba clara y si mi amiga paraba en el medio del juego y decía... Voy al baño y vengo. Yo le hacía empezar todo el juego de vuelta porque no se podía cortar, como si fuera una filmación. Entonces era como un plomo. Y yo sentía que la gente no jugaba bien, entonces mejor jugaba sola. Y había una negación. Algo pasaba en el colegio. ¿Por qué era tan traumático? Creo que mi mamá... Esta es una de las cosas que le eché en cara toda la vida. No me mandó a colegios muy amables. Como que no favoreció que yo la pase bien. Por distintos motivos me mandaba a colegios que me resultaban hostiles con mi forma de ser. Y por eso me desquité con mi hijo. Cuando tuve a mi hijo lo mandé a los colegios a los que a mí no me querían mandar. Y también creo que yo no estaba interesada en lo que estaba pasando. Salvo en lengua, literatura... Todo lo que tuviera que ver con el leer y escribir me interesaba y todo lo demás no. Mi mamá hizo un montón de cosas a la vez y creo que con sus hijos medio que también hizo eso. Nos mandaba a un colegio determinado y después me sacaba y me mandaba a un colegio de monjas alemanas. Y después me sacaba y nos llevaban a Estados Unidos. Y te explota la cabeza, no sabes dónde estás parado. Y termina haciendo como un montón de cosas. Porque aparte cuando uno es chico lo único que quiere es no llamar la atención y ser lo más parecido al resto. Entonces imaginate. O sea, aprendí a hablar inglés en tiempo récord para no ser la que venía de afuera. Hablaba como cheta cuando me mandaban a colegios de chetas. Y hablaba como, no sé, como americana, como cubana recién llegada. O sea, tenés un poder de adaptación muy grande. Actuabas. También. Y a los 13 años experimentás el dolor del desarraigo. Pero además eso venía aparejado a una situación dificilísima que estaban viviendo como familia. Que fue el quiebre económico de tu padre, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía 12, 13. Pero sí, sí, sí. Me daba cuenta que estábamos en problemas. Y aparte era una época más incómoda. Ser hija de un cantante tan popular en esa época no era tan divertido. ¿Y vos qué intuías? ¿Qué se respiraba en ese aire? No, que había problemas. Que había problemas y que mi papá estaba muy harto de algunas cosas y muy incómodo. Y que nos íbamos. No nos dieron mucha explicación igual. Nos fuimos. Punto. Recordemos que él quiebra cuando trae a Frank Sinatra. Sí, sí, sí. Que había una devaluación enorme y él pierde como... Sí, sí. Teníamos la casa embargada y qué sé yo. Y él vende lo que teníamos y nos vamos. Y él se recompuso bastante rápidamente allá. Le fue muy bien. Empezó como a llevar las películas argentinas y los programas de Olmedo y no sé, como gente de acá para allá. Y le fue muy bien. Y empezamos como a resurgir económicamente y vivíamos. Tuve mil vidas en una. Vivíamos como en una mansión ridícula. ¿Dónde vivían? Empezamos viviendo en una isla que se llama Brickle Creek, que existe todavía, que era el único edificio. Ahora hay miles. Y cuando a él le empieza a ir muy bien, nos construimos una casa en Coral Gables, que era como el barrio más residencial de Miami, donde vivían todos los ricos. Y mi papá se compró un rol rojo. Y sí, era una locura. Y yo iba a un colegio. Y ahí me mudan de colegio. Voy al Gulliver, que era el colegio de los ricos. Sí, sí, sí. Fue una locura. Una locura. Sin embargo, fue una etapa heavy para vos. Fueron años... Ah, no. Era un espanto total. Aparte, los yanquis son personas muy extrañas, que tienen como el concepto de que es mejor no darte bola, porque ya vas a aprender, y no tratarte como alguien que no sabía inglés. O sea, empecemos por ahí. Te hacían leer en voz alta y vos no sabés inglés. Yo leía llorando porque todos se reían. Era un espanto y es lo que hizo que al mes estuviera hablando más o menos y a los dos meses hablaba perfecto. ¿Por qué tu abuela te llamaba India Mala? No, me hacía chistes porque decía que yo tenía la misma seriedad que tiene mi papá, que eso está como en tu cara, que no lo podés manejar. Y yo muchas veces me pasa que la estoy pasando bárbaro y la gente piensa que me pasa algo, o que estoy enojada con alguien. Y es una seriedad que tiene que ver con mi expresión natural, que no debe ser muy amigable. Pero yo trato de explicarle a la gente que soy así, de nacimiento. No me reía. Y piqueo el otro día en el camarín. Ana María se maquilla, viste que estamos haciendo perdidamente juntas. Ana María se maquilla y cuando se termina de maquillar pasea por todos los camarines a hablar, le gusta charlar. Entonces, bueno, yo mientras me termino de maquillar yo la escucho y me contaba una anécdota que me contó miles de veces, pero igual la dejo porque me encanta, que es que cuando yo era chica no me reía con ninguna cosa que ella me hiciera, ninguna gracia, ni de mi mamá, y que ella estaba todo el día haciendo esfuerzos para que yo me riera y que yo media hora antes de que llegara mi papá me quedaba parada como en la puerta esperando que él llegue y cuando llegaba él sonreía y se me iluminaba la cara y que mi mamá y ella se miraban y decían no se puede creer, estuvimos todo el día hablándole y cantándole y qué sé yo y ella solo sonríe con el padre, con la llegada del padre a la casa. ¿Fuiste una chica bien mirada? Sí, en los ojos de mi papá tenía un lugar muy especial y mi mamá siempre fue mejor mamá de varones, le digo yo a ella eso, se lo echó muy en cara, como que le salió más fácil esa crianza creo. Tuve un papá y una mamá muy maravillosos y lo que tenía para decirle ya se los dije cuando tenía 18, viste. ¿Dónde quedaba genial? Porque destacás tanto la figura femenina de Ana María en tu vida. Mi mamá fue siempre muy, muy... como muy consciente de que nosotros éramos nuestras propias personas y que teníamos que recorrer un camino propio y todo lo que ella no pudo lo reconoció con el tiempo también o todo lo que hubiera hecho distinto. También antes las madres y los padres se convertían en madres y padres muy jóvenes. Entonces, que para mí eso es medio clave, viste. ¿Cómo vas a tener un hijo antes de los 30 años? Que no sabés ni quién sos. Es una locura. Y tantos además. Entonces es medio como que vas aprendiendo ahí a los golpes. No sos la mamá del primero, no terminás siendo la mamá del último. Digo, el tema de todo el abandono de carrera de mi mamá se lo pregunté muchas veces y siempre me dijo, yo fui lo que quería ser. Yo soñaba con tener muchos hijos y enamorarme y ocuparme de mi casa. Y yo siempre digo que yo celebro que cada persona, sobre todo cada mujer, sea lo que realmente quería ser. Mi mamá empieza a trabajar porque su madre la lleva desde chiquita a trabajar como actriz y a recitar. Y lo sufría un montón. Es el típico caso de la niña actriz, que en realidad es más el deseo de la madre que de ella. Y ella teniendo una carrera estupenda y habiéndose ganado un premio a Mejor Actriz en San Sebastián, no fue a buscar el premio. Y después yo ya, o sea, ella ya teniéndonos a, por lo menos a Martín y a mí, ha dicho que no a protagónicos en televisión que después por ahí hacía, no sé, Susupe Coraro. Y yo después lo veía y decía, ¿por qué no hiciste esto? Esto me lo dice siempre Ana María, tu mamá se encargó de lo más importante, que es el bordado de la vida, de las relaciones, de las relaciones familiares, de que sus hijos se acompañen, de que sus hijos sientan un gran amor por un padre que se la pasó viajando todo el comienzo de nuestras, sobre todo de mi hermano Martín y mío. Toda nuestra infancia era un papá que se iba dos meses y volvía. Fue como un momento de mucho, mucho éxito y mucho, mucho trabajo. Y bueno, ahí estuvo ella. Y eso para mí tiene un valor enorme. Mucho de lo que nosotros somos tiene que ver con el trabajo de mi mamá. Pero por eso también me fue muy, para mí fue muy fundamental despegarme de ella, irme al otro extremo, irme de viaje, saber quién era, porque es difícil también salir a la vida con una mamá tan omnipresente. Y Los Ángeles significa para vos la independencia total y el empezar a conocerte, porque fue un camino de autoconocimiento, ¿no? De saber quién serías de ella más. Sí, de los 20 a los 23 años fue fundamental y leí un montón. Mi momento como de más felicidad y plenitud para mí empieza en Los Ángeles, sin ningún tipo de contexto familiar, siendo yo mi propia compañía. Y creo que mucho de lo que soy hoy tiene que ver con esa etapa. También, ¿viste? Y de poder acompañarme a mí misma. Tengo como una re buena soledad, que es algo que a mucha gente le cuesta mucho. Y creo que viene de haber vivido sola mucho tiempo y no tener con quién hablar directamente. No es que... ¿Con quién hablar? Yo me mudo a Los Ángeles. Primero le digo a mis papás que voy a estudiar tres meses teatro. Y me voy con dos amigas argentinas. Y después mis amigas argentinas se van. Y yo me quedo en la casa de Ana Strasberg. Sí, ella tiene una casa en California y una en New York. Me quedo en su casa de California con ella. Y después con la sobrina de ella que vivía ahí. Porque ella iba y venía de New York a Los Ángeles. Y era genial. Era tipo... Caía al pachino a comer el domingo con el perro. Y caía Sofía Loren, que de Italia se iba directo a la casa de Ana, que era su mejor amiga. Compartíamos el baño. Y comía fideos con Aldo. Era increíble. Imagínate ser estudiante de teatro y tener a esa gente a mano. Y vivir en una casa que estaba forrada de libros. O sea, no había pared. Todo lo que era pared era biblioteca. De hecho, tengo un par de libros que Ana me regaló, que estaban todos forrados, me acuerdo, por el mismo papel celofán, por Lee. Libros sobre actuación. O sea, estaba en Disney. Y después, un tiempo me fui a su piso de New York, que también era muy parecido. Y también desfilaban las mismas personas. Y fue un momento muy genial, muy divertido. Y de mucha formación. De mucha formación. Yo creo que una cosa que ahí se me despertó es la pasión por la lectura. No sé por qué empecé a leer a Simone de Beauvoir. Pero es genial leerla a Simone de Beauvoir a los 20 años. Como hay un montón de cosas que te va... De puertas que te va a abrir a otras lecturas. Y a preguntarte un montón de cosas. En los 90 no había internet. Entonces yo me iba los domingos a una librería enorme y me sentaba con un montón de libros. Y ojeaba, ojeaba, ojeaba. De los siete que me llevaba a la mesa, me compraba tres. Y así descubrí autoras maravillosas, poesía y cosas que no sé ni cómo. Las descubrí sola. Y que hoy abro esos libros y están subrayados en lugares... Que yo digo, ¡ah, qué genia! ¡Qué genia era! No. Y hoy digo, yo soy la mujer que soy por esto que subrayé. O subrayé esto porque ya era esto. La mujer que, claro. Pero el domingo yo decía, ¡ah, estoy re sola acá! Cada tanto me preguntaba, ¡che! De hecho me volví por eso también. Para mí vivir fuera del país tiene demasiada buena prensa. No es tan... No es tan fácil ni tan divertido. No, tuve una vida muy hermosa. De verdad que muy hermosa. Está llena de... Con mucho privilegio y con mucha... Y con algunos golpes. Y todo eso hizo un cóctel que estuvo muy bien. ¿Esos golpes de los que hablás, cuáles son? No, estas cosas. Este... Empezar a trabajar en una Argentina que era otra, en un Buenos Aires más hostil. Ser una chica muy exuberante, hija de alguien muy conocido. En esa televisión que era otra televisión. Estar sin mi familia cerca. Tener que aguantarme como chistes y cosas que tenían que ver con mi cuerpo. Y tener que leer eso en los diarios y en las revistas siendo una adolescente. Era como... Un montón. Un montón. ¿Qué leías? Chistes sobre mi cuerpo, mis tetas grandes. Tapas de revistas con caricaturas. No, no. Un horror. Por eso yo celebro un montón de lo que estuvo pasando estos años con el movimiento feminista. Y toda la gente que se queja y dice que entonces ahora hay exageraciones y desbandas y demás. Yo siempre les digo, es lo que tenía que pasar. Bajará el agua y se quedará... Yo creo que es un lugar menos hostil para una niña, una joven y una mujer. Es un lugar menos hostil. Imagínate lo hostil que hubiera sido si yo no hubiera sido hija de alguien que la gente conocía y respetaba. ¿Y costó reconciliarte con tu imagen, con tu cuerpo? Sí, y también crecí, viste. Como que me estilicé y me operé también. Como que traté de sacar todo lo que para mí llamaba mucho la atención. Yo quería ser una actriz que pudiera interpretar distintas cosas. Y también aprendés cómo te aprendés a vestirte, a arreglarte. Imagínate, ser chica es como una explosión de todo, cuesta acomodarse. Por eso hacerlo en público es un tocazo. Yo empecé a trabajar a los 19 años, que para mí es... No podés empezar a trabajar a los 19 años. Es una locura. Es una locura. Exponer a alguien tan joven a todo eso. Por eso si yo le tuviera que aconsejarme a mi hijo, le diría no, no te expongas tan de chico que no vale la pena. Llegás a Buenos Aires y tomás decisiones. Y por ahí la mejor decisión es, ok, yo ya sé que soy esto, hay cosas que no voy a hacer porque no tienen nada que ver conmigo. Y por ahí programas que hacía a los 19 ya no me interesaban a los 24. Y sabía muy bien a dónde iba y con qué gente quería estar. Y me llevó un tiempo que esa gente me convoque. Digo, vos volvís a Buenos Aires y tu papá es gobernador de Tucumán. Digamos, la política fue un estigma. No era un plomazo porque ser hija de un político es un plomazo. Ser hija de un político que es Palito Ortega, que ya tiene otra, le prestan otro tipo de atención, es un plomo. Y yo dedicándome a algo público. Sí, no, no, un plomazo. Y a mí la política todavía no, en esos años no me interesaba. Me empezó a interesar mucho después, empecé a leer. Me pasé todo un año leyendo solo sobre peronismo. Porque yo soy muy obsesiva con la gente y con los temas. Y cuando algo me gusta, me gusta eso y no me gusta nada más. Pero todavía hoy cuando me quieren pegar por algún lado, me pegan por ese lado. Que para mí es como, qué sé yo, estás hablando de otra vida. ¿Te meterías a nivel de tomar posición? No creo. Y me llaman para algo, milito, si es una causa en la que creo. Pero después, bueno, la política es muy amplia. Y entonces, sí, cuando fue el tema de la legalización del aborto, sí, iba a hablar públicamente. Y salía a la calle. Y esa fue una época muy divina también. Y me da mucho gusto que mi hijo la haya vivido de chiquito conmigo. Otra cosa que me gustó que él vea, que su mamá salía a la calle. Yo siempre le digo, cuando hay marchas, la última que hubo, que no pudimos ir porque yo tenía teatro. Le dije, es que vos tenés que salir a la calle para pelear por algo es todo. Para mí la gente que nunca fue a una marcha se está reperdiendo de algo. Ahí es donde se conquistan los derechos, en la calle. Y eso también me gustó que él lo vea. ¿Estás educando a Benito de la forma en la que te hubiese gustado que te educasen a vos? ¿Lo lograste? Hice lo que pude y cómo resulta eso lo voy a saber y ver más adelante. Pero sí tuvo un papá y una mamá que le pusieron todo lo que pudieron. Benito de un padre extraordinario. Yo lo digo siempre porque lamentablemente resulta todavía un hecho como para resaltar. Hay tanto padre que no se entera que para mí es como, me siento muy agradecida. Se lo digo a él todo el tiempo, todo el tiempo. Vos te das cuenta de la suerte que tuviste con el padre que tenés. Una vez dijiste que te acordabas de vos a la edad de Benito y te daba como vergüenza poner límites. No, yo lo que digo siempre es que, por ejemplo, yo no soy una mamá muy exigente con el tema del colegio. El padre se encarga de eso. Y a mí un poco me da lo mismo. Es horrible lo que estoy diciendo. Pero yo siento que él va a aprender lo que te va a aprender después. Porque a mí me pasó eso. Obviamente sí, pero te estás yendo al colegio. Lo mando al colegio. Y lo mando al colegio y lo va a terminar, por supuesto. Ya lo termina el año que viene. Pero yo siempre le dije, vení, ojalá te apasione algo y que sea lo que sea. Y anda ahí. No sé si me importa. No lo reto si trae notas bajas, cosas que el padre hace. Y me parece muy bien. Alguien lo tiene que hacer. Sí, me importaría. Si no le interesa nada, lo voy a sufrir mucho. ¿Sobre qué fue la última gran charla que tuvimos juntos? Él ahora dice que quiere ser actor. Cosa que entre nosotros para mí no es tan así. Pero bueno, lo estoy llevando al teatro. Y el otro día lo llevé al teatro. Y él que es bastante, viste, habla, te contesta como no sí, la voz no te cuenta mucho. Como todos los adolescentes tienen como una comunicación bastante breve con sus padres y sus madres. Y después de la obra no me dijo mucho. ¿Te gustó? Sí. Y lo llevé a comer afuera y cuando nos sentamos se puso a llorar. No lo voy a dejar ver esta nota porque me va a matar con esto. No, lo vi muy conmovido con lo que había visto y me habló de lo que había visto. Estaba muy movilizado y pensé, ok, me quedo tranquila. Hay un corazón ahí que se moviliza por cosas. ¿Y por qué descrees de la elección de ser actor? No, si me preguntás hoy, creo que es muy introvertido. Ojo, mañana puede hacer un... Pero si me preguntás hoy, no sé si es eso. Cuando era chiquito era muy buen percusionista y creíamos que iba a ser músico, o que iba a armar, o que iba a ser ingeniero de sonido. Curtió mucho la época de Charlie en el campo. Mi papá tiene un estudio, pero en ese momento estaba en el campo. Y los músicos iban hasta ahí. O sea, vio desfilar a los mejores músicos de la Argentina. Y él estaba sentadito en el estudio de grabación. Y siempre pensamos que estaba tan... Lo fascinaba tanto ese mundo que pensamos que era eso. Ahora dice que es la actuación. Pero yo eso lo dejo abierto porque creo que por ahí no es tan así. Sí quiero que se cope con algo. ¿Qué te queda vos, como plan, en tu lista? Todavía me pregunto si eso, con lo que yo crecí, que es una pareja de padres que se amaron a través de los años, mucho, si es posible, como si me va a tocar en algún momento. Y creo que sí, después de haberme peleado mucho con el concepto de amor romántico, creo que sí, en el fondo de mi corazón es algo que me gustaría saber cómo es. A través de los años, digo, con el padre de mi hijo estuve siete años, que para mí es una vida. O sea, no volví a estar siete años con nadie y pienso que es como un golazo estar siete años con alguien, ¿viste? Pero me pregunto si cómo es más todavía, ¿viste? Más tiempo, más tiempo. Sí, me parece una empresa imposible. No sé cómo hace la gente. Es re difícil para mí. Es re difícil. Y el concepto del compañero o de la compañera me parece re lindo también. De la complicidad del amor. A mí eso me conmueve un montón. El otro día pensaba, ¿viste? Porque incluso me pasa cuando miro a otra gente. Como la complicidad esa única del asunto amoroso me parece divina. Y aparte, siempre digo y llevo como bandera que tengo muchos ex que me quieren mucho, que me lo dicen además, que me quieren, que me llaman para saber cómo estoy, que me ven, que me preguntan cómo está mi hijo, al que conocen de chiquito. Y todo eso para mí es un golazo. Que te pase eso es un golazo. ¿Estás enamorada? No voy a hablar de eso públicamente. Estoy en una ahí, pero no, no. Nada de lo que por lo menos hoy quería contar. Digo, pero no con un actor. No, 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 no me gusta la gente que hace lo mismo que yo. Me parece que ya para eso estoy yo. Soy muy curiosa de las profesiones de los demás y de las cosas que apasionan a los demás. Con tal de que sea alguien apasionado por algo, me parece muy lindo. Y que tenga también otra cosa para traer y poner arriba de la mesa. Para lo mío estoy yo. Yo ya sé que sufren los actores, de qué se quejan, los miedos que tienen, las inseguridades. Yo no quiero eso. No quiero eso en el otro. No, no me parece muy atractivo. Vos viviste toda tu infancia y querías no ser grande. Sí, y ahora soy grande. Todavía estoy en mi salsa. Los 40 fueron mejores, no te voy a decir. Estoy en el mejor. Los 40 para mí, los 50 ya te acercan más a un paso del tiempo que a las mujeres nos cuesta un montón. Y requieren de un trabajo que ahora empieza. Ya lo estoy sintiendo. Ahora empieza. ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, dedicarse a algo que tiene que ver con lo público, con la exposición y tener que cargar con la... esta cosa que tenemos todo el tiempo las mujeres en la cabeza, que es, tenés que gustar, te tienen que ver linda. Y además tenés que ser un montón de otras cosas, digo, tenés que ser lúcida, tenés que ser trabajadora, tenés que... Pero, digo, tenés que ser... Te tienen que desear. ¿Y qué tan cruel sos mirándote? Bastante. Bastante. Soy hija de una madre muy esteta y tengo su mirada total. Tengo su mirada. Lucho contra eso, ¿eh? Y luché mucho para sacarme esa mirada de encima y ser más amorosa conmigo, con los demás, con las demás. Y también ver la belleza en otros lados. La belleza está en un montón de lugares. La juventud, por ejemplo, ahí sí, no fue nunca una... Yo siempre digo que para mí siempre estuvo sobrevalorada, incluso cuando yo era joven sentía que estaba... Como que la belleza para mí la tenían las personas con más vida, la tenían la gente de 20. Pero sí, bueno, crecemos en... Digo, crecemos en este mundo y en esta sociedad que a las mujeres nos condena a eso. ¿Qué te asemeña hoy? Y lo que sé. No sé si es mucho o poco, pero es lo que aprendí yo. Y a mí me... Eso, ¿viste? Abrir un libro que leí a los 20 y verlo subrayado y volver a leerlo y que esa parte me vuelva a resultar movilizante. Me parece como, ah, ok, mi camino fue siempre este. Y yo aprendí un montón de cosas y eso me parece muy hermoso, muy hermoso. Muy hermoso. Y poder compartirlo con otra gente y que se cuele en mis trabajos y en mi autora de Cuento para Niñas y en mi empresaria de una marca de pijamas. Y todo lo que a mí me gusta poder ponerlo ahí y hacer un libro sobre poetas, ¿viste? Hacer un programa sobre poetas. Digo, ah, qué coherencia en un punto.